Muy buenas amigos, bienvenidos, bienvenidos una vez más a Farming Simulator 22 Bienvenidos aquí al bosque gente, bueno, ya sabéis que el farming pronto se termina, el farming 22 sale, el farming 25 Yo no sé si voy a seguir subiendo, pero sí sé que voy a seguir jugándolo porque me quedaron muchas cosas pendientes Una de ellas, pues bueno, es esto, aquí me pilláis gente, cambiándole una rueda a mi camioneta porque he pinchado Y nada, ¿qué más puedo decir? Voy a poner el HUD, fijaros, esto es una especie de survival porque tenemos un euro Vamos a mostrar aquí, sí, bueno justo, mira, tenemos un euro, no tenemos más nada Lo único que, bueno, lo bueno es que no tenemos préstamo ni nada, así es que vamos, vamos muy, vamos muy, muy bien El tema está que, bueno, he comprado yo un terreno que ahora os enseñaré A ver Bueno gente, es este de aquí, como veis es un terreno muy, muy, muy chiquitito Así que bueno, tendremos que ir aquí, este es el mapa y nada gente, vamos, vamos a darle cañita Aquí estoy, eh, con mi, con mi camioneta Eh, voy a cambiar de vista Y os enseñaré, no, aquí no es, os enseñaré que, a ver qué es lo que venden Bueno no, mira, eh, bueno, no tengo, no tengo un duro tío, así es que, nada Todo lo que tenemos es el coche y la sierra mecánica, ambos dos viejos, pero bueno Es lo que hay y lo vamos a utilizar por supuesto, así es que, nada, vamos a cerrar Y vámonos Ahí está gente Vámonos, vamos camino a nuestra A nuestra granja, bueno, granja no es una granja, es un terreno que yo he comprado Sí, que tiene, tiene un cobertizo ahí Esto, todo lo que lo vi, lo vi muy, muy por arriba, estaba muy, muy, muy barato Y nada gente, primero tendremos que atravesar el Tendremos que atravesar el pueblo Fijaros aquí, la panadería Espectacular Bueno Los técnicos arreglando algo de la luz por ahí atrás Oh, el mercado de agricultores Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, eh, me gusta Bueno, mira, la gasolinera Eso de ahí, la pizzería No, un restaurante Un restaurante Mira, el súper Buenísimo Está chulito, eh, está chulito Tenemos que llegar aquí al mismísimo centro, digamos Que sería esto No hay mucho más ¿Sí? Y aquí está el mercado Fijaros Aquí está el mercado Está bien montado Y nada gente, vámonos Vámonos Que aquí tenemos un desvío Aquí hay unos bloques Eh, un pueblo tranquilo La verdad es que Es muy, muy barato Muy barato Porque claro ¿Quién quiere venir a vivir aquí? ¿Sabes? Bueno Ahora tenemos que tirar todo derecho Aquí hasta encontrar Un cartel de publicidad Ahí sale una calle De tierra, digamos Y bueno y nada Y ahí tenemos que entrar gente Para llegar a nuestro A nuestro lugar Para llegar a nuestro lugar Y ponernos a hacer algo gente Porque es que Si no Se nos va Mira, ya estoy viendo el cartel Oh, qué bueno Qué bueno el girasol, tío Bueno, ahí Era por aquí Sí, aquí Bueno Mira, por eso le puse yo el bosque ¿Sabes? Porque está Literalmente en un bosque, tío Es que Nada Pequeño camino de tierra No es muy grande Así que Bueno Al principio Tiraremos de De estos arbolitos De aquí Porque La vez que lo vi Mira Y esta porquería aquí Me han dejado este cacharro aquí Bueno No pasa nada No pasa nada Tío Bueno Hemos llegado Hemos llegado Vamos a bajarnos Vamos a bajarnos Vamos a abrir esto Bueno Fijaros que han crecido árboles, tío Porque esto está abandonado Literalmente Vamos a dar una vueltita Mira Aquí hay Este Este va a morir Porque hay que quitarlo de aquí Del medio del camino No tenemos casa No tenemos nada Este Este lo voy a vender Al chatarrero del pueblo ¿Sabes? Este me lo compra Bueno A ver Oh Bien Aquí hay madera Aquí hay madera La cual Vamos a Se agradece Y vamos a A utilizar Bueno ¿Qué te cuento? La letrina Estos también Los voy a volar Todos Ah, mira Aquí tiene un Entonces hay luz, tío Esto es Es casero Hecho con dos tambores Pero bueno Mira Aquí está la batería Aquí están los mandos A ver Vamos a abrir aquí Oh Qué bueno, tío ¿Qué tenemos aquí? Mira Tenemos Tenemos este Y tenemos también Diesel Bueno Se agradece Porque la verdad es que Este lo voy a usar Para mi taller Aquí voy a armar yo Mi taller Para reparar los coches Y tal ¿Eh? Este es un lugar Que aquí no voy a meter nada Y nada Vamos a ver aquí Vamos a ver esto Cómo está Voy a abrir Para que ventile un poco, tío Porque es que si no No vea, eh Bueno, bueno, bueno A ver A ver las luces A ver las luces Ahí estamos Bueno Sí, 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 sí Me gustó, eh Me gustó A ver A ver Esto tiene luz Sí, mira, mira, mira Todo con luz, tío Espectacular Espectacular Bueno, a ver Vamos a abrir esta también Ya digo Hay que volar muchos árboles Pero bueno Para eso estamos, sí El problema es que ahora mismo Lo vamos a tener que cargar aquí No nos queda otra Bueno, a ver Habrá algún Algún trabajillo No, mira A ver No, no No hay No hay No hay No hay No hay trabajo, tío No hay trabajo Bueno No pasa nada No pasa nada 8.25 de la De la mañana Y bueno Vamos a Vamos a pasar por aquí Me gusta, eh Me gusta La verdad que me gusta Hay muchas cosas Mucho por hacer La verdad que Yo quiero Quiero ver Poner alguna producción aquí Obviamente vamos a poner Producción de De árboles Porque aquí árboles Tenemos mogollón Mira Este tenemos que quitarlo Todos estos Tenemos que quitarlo Eh Aquí podrían venir Bien unos invernaderos Lo que no sé A ver Cómo estoy yo Esto es mi Cuánto 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 falta Para salir de mi terreno ¿Sabes? Porque tampoco es muy Muy grande Yo estoy aquí Y Sí, sí Vale, vale, vale Mira Aquí podemos poner Uno Y en todo caso Bueno De momento No sé qué haremos Si haremos una casa O Haremos una tienda de campaña Para Para vivir aquí Total Podemos guardar aquí La camioneta y tal Así que Bueno Nada Venga Vamos Vamos a pasar de aquí Me gusta Me gusta Me gusta Como está Mira Aquí atrás También Aquí hay que limpiar Bueno Aquí hay que limpiar Porque Es que Macho Bueno Ahí está Vamos a empezar A cargar Esto Son largos Macho ¿Entrarán aquí En la camión? Bueno Tienen que entrar Porque es la única Forma que tenemos De De venderlo Tío ¿En serio? Claro Son muy largos Pegan contra la cabina Y no se quedan ahí Bueno Mira Ahí se ha quedado Le vamos a poner Una Una de esta Son muy largos Son muy largos El que lo cortó Se ve que lo cortó Para Bueno Mira Este no tanto Se ve que lo cortó Para un remolque Tío Remolque que no tenemos Remolque que deberemos Tendremos que comprar Debemos comprar En la En la primera Que podamos Pero Ahora Bueno Ahora sí Como viene Gente Como viene Vamos a vender Un poco de madera Para tener Un pelín De Un pelín De dinero Porque es que No tenemos nada Bueno Este Que te cuento Este se aguanta aquí Sí Bueno mira Vamos a ponerle Este Y vamos a ponerle Este de acá atrás ¿En serio? Ahí está Venga Y bueno Ya te digo Vamos a Vamos a cargar esto Y nos vamos a ir a vender La madera No sé si a la carpintería O habrá Sí Yo creo que a la carpintería Sería lo indicado Por lo menos Por lo menos La primera La primera La primera madera A venderla aquí A ver Ahí está Bueno Ahí se van acomodando Los troncos Ahí está Bueno mira Te digo macho Que me parece Que está muy Muy cerca La camioneta La podría correr Un pelín Para adelante A ver Ahí calza Sí Sobre el techo Pero bueno Calza Bueno da igual Porque una mancha Más al tigre ¿Sabe? A ver Lo que sí La voy a correr Un pelín Ahí está Ahí está Vamos a encender Una luz Para ver Un poco mejor Aquí A ver ¿Cómo estamos? Tío Sí Este lo puedo cargar Aquí de costado Para ponerle Un tensor De estos ¿Sabe? Y que quede Ahí Me tengo que arrimar Más Ah bueno No se cae No se cae Pensé que se iba a caer Y entonces Bueno digo yo Mal asunto A ver Este Que parece más pequeño Acá hay una buena cantidad De madera Igual madera Tenemos mogollón Para cortar Donde sea ¿No? Pero En serio Este se va a venir Este se va a venir Bueno mira A ver si lo puedo poner yo Aquí Ahí está Para que vaya haciendo Para que vaya haciendo Ahí Un huequito ¿Sabe? Y todo calce Medianamente Ah pensé que estaba en el piso Tío Medianamente bien Medianamente bien Por lo menos Que se yo Bueno Lo que nos llevemos Este no quiere salir Bueno mira La verdad Vamos a ver Vamos a ver Yo pienso que aquí Nos va Nos va a ir muy bien Obviamente Vamos a tener que trabajar La madera a tope Ajá Bueno Y entonces Este no lo pilla Y si no lo pilla Lo vamos a poner De aquí Para que lo pille A ver Ahí Ahora sí Bueno mira Esto vamos a ir Vamos a ir poniéndole Los que me permita ¿Sabes? Por lo menos Para que no Igual te digo yo Que no voy a poder Llevar mucho más Esto es una Esto es una camioneta Tío Esto no es un Esto no es un remolque Así que Mucho más No va a poder Ahí está Bueno Ahora quedaron Todos bien amarrados Mira Incluso le puedo tirar Uno más Tío Ya que estamos Una mancha más Al tigre A ver Este se resiste a salir ¿No es cierto? Vamos Te voy a levantar Y te voy a sacar Igual tío Y acá podré Si puedo Ah Bueno A ver Ahí Bien Ahí está Bueno mira Ya que hicimos Treinta Vamos a hacer Treinta y uno Tío Si veo yo Que aquí hay Un hueco Espectacular Que me está diciendo Que ponga Este tronco Tío A ver O no Eh Ah Lo que pasa Que claro Esto se hace Una pila Una pila Importante Hacia arriba Y tampoco Quiero volcar ¿Sabes? Porque esto A ver Ahí está Amarrado Amarrado Y Amarrado Venga Vamos a subirnos Bueno Vamos a mirar A donde Es que se vende Esto Esto se vende Más o menos El mejor precio Tampoco me voy Me quiero ir muy lejos El container 1822 Supermercado No Porque está lejos La estación de tronco La carpintería No La carpintería Está abajo Acá el container Tío Eh Total container Bueno A ver A ver si encontramos El camino aquí Si no podemos salir Por aquí Por el medio De los De los árboles ¿Sabes? Vamos a pasar Por la puerta De la tienda También Para verla Solo para Mirarla Y saludar Porque no podemos Comprar nada Tío Un euro Tenemos Damos lástima 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 Ahí está Ahí está Bueno Mira Mientras no volquemos Vamos espectacularmente bien Oh Oh Danielito Cómo va Cómo va Aquí es lo crítico ¿Sabes? Ya pasando esto Ya la cosa cambia Venga Vamos a darle Un poquito De alegría Bueno Bueno Acá está La tienda Chao Tienda Mira La torre De agua Aquí podemos Venir A sacar agua Y llegamos Aquí Al container Tío A ver A ver Que sacamos Por esta maderita Que sacamos Por esta maderita Y nada Vamos a ver Ahí estamos Espectacular Mira Me gusta mucho Me gusta mucho Aquí Buena Está muy bien El mercado Está muy bien El mercado O bueno Venga Vamos a vender Esto Que nos tenemos Que sacar Oh 5500 Tío Ahora sí Ahora sí Que me gustó Bueno Ahí está Ahí está Volvemos A casa Bueno Por lo menos Tenemos para una tienda De campaña Y esas cosas No sé si me dará Para poner Yo creo que sí Porque mira Si hemos vendido 5500 Con una sola Con una sola Venta Ahí hay Ahí hay Bastante Tío Ahí hay Bastante Como para darle Como para darle Un buen Una buena sacudida A todo esto Así es que Bueno Nada Vamos Vamos a darle Aquí podríamos Entrar por aquí Mira Se ve la casa Ahí en el Bueno Casa El cobertizo Ahí en el fondo Así es que A ver Si no nos llevamos Nada por delante Saben Bueno Venimos bien Ay Que no veo Ay Que no veo Ahí está Bueno Mira Hemos llegado Sanos y salvos Acá está Bien Pista exterior Le vamos a dar Un pelín Para atrás Ahí estamos Bueno Bueno gente Yo me voy a quedar Cargando esto Y lo voy a vender Y cuando termine Volvemos Vale No os vayáis Bueno amigo Aquí seguimos Aquí seguimos Nos falta Nos falta Esto nada más Y limpiamos Todo Como podéis ver Hay 20.600 Y que bueno A no tener nada 20.600 Es mucho dinero Saben O sea Pero No alcanza No alcanza No alcanza Hay que comprar Más cosita Y bueno Y entonces Bueno Ahí está Ahora sí que sí Me voy a subir Voy a parar Esto un minuto Lo que sigue Ahora gente Es tirar Estos Para allá No porque Le voy a dar A la letrina Tirar estos Limpiarlos Y venderlos Pero La idea mía Es comprar Un tractor Y comprar Un remolque Para tronco Gente Porque La verdad Es que Esto de andar Así Bueno Este se lo vamos A quitar A ver Este Si Este Bueno Todos estos Se van a ir Pero De momento Vamos seleccionando Porque A ver Así Que caiga para Que caiga para ahí Ahí está Ahí estamos Ahí estamos Gente Ahí estamos Vamos a limpiar esto Esto ya lo dejamos limpito Aunque Esta se la vamos A quitar Bueno Ala Que Que no me interesa Mira Este también Tiene que volar Macho A ver Bueno No era como Yo lo quería Pero Cae sobre el otro Sabe Y si uno le da O bueno Se enciman Unos a los otros Pero Ahí está Ahí me gustó Bueno Mira Tenemos dos menos Aquí Quedaba otro Me parece Aquí atrás ¿Verdad? En el camino Si Este Lo podríamos derribar Ahora mismo Igual Ya te digo Todo esto Aquí A ver Aquí Quiero poner yo Una cabaña Una casa Lo que sea Aquí ¿Si? Momentáneamente Tal vez Tengamos una tienda De campaña Como por ahí Adelante Pero Bueno Aquí Me gustaría Poner esto Y aquí Empezar a producir Unos árboles frutales Gallinero Que sería lo primero Invernadero Que serían lo primero Pero claro Necesitamos Necesitamos Dinerito Gente Sin dinerito No hacemos Nada A ver Este lo voy a tirar No Lo voy a tirar para allá Lo voy a tirar para allá Porque es que Macho Que caiga encima del otro Del colorado ¿Sabes? Ahí está Bueno Ahí estamos Este es Este Y este Ahí está Bueno Aunque este también Lo voy a hacer Desaparecer Ahí está Todo astilla ¿Sabes? Ahí está Bueno Yo creo que tenemos Yo creo que tenemos Suficiente Como para Entretenernos Aquí hay que cortar Y esas cositas Ah Este lo podríamos vender A ver que nos dan por él No, no No creo que el chatarrero Nos dé mucho Pero bueno Que se yo Todo lo que se pueda Mira Mil ¿Cómo? Sí Por supuesto Listo Nos sacamos un cacharro encima Tío 21.000 Que no está mal Y Vamos a vender esto Vamos a vender esto Tengo la idea De comprar un Deus Un Deus 120 ¿Sabes? Primero porque Está en precio Seguro porque Tiene 120 caballos Lo cual Bueno De momento De momento Sirve Y me gustaría Comprar un remolque De tronco Tío Porque esto De llevarlo así Sí Está muy bien ¿Sabes? Pero Pero esto No es para los troncos O sea Esto No podemos llevar Con Con calidad Con confianza ¿Sabes? Bueno Vamos a darle caña Aquí Empezamos a frenar Porque los frenos Van de esa manera Y ya me veo yo Estampado Contra el cartel Ahí Bueno Venga Ahí está También se puede pedir Un préstamo Ya que préstamo No tenemos Pero la idea Es No pedir préstamo ¿Sí? ¿Sabes? Vamos a ver Vamos a ver Cómo se da 2.800 Bueno Tenemos 24.000 Que tampoco es Que tampoco es mucho ¿Sabes? Habría que ver Si nos da Para comprar El tractorcillo Si saliera A ver No hay No hay Tío Macho Es que no hay Claro Lo que pasa Que son pocos campos Y están todos ya Están todos ya Mira Ni qué lado Tío El que no tiene una cosa Tiene la otra Pero Pero claro Y no No la perdimos Tío No la perdimos Así que No nos queda otra Más que Comenzar Uf Le he pegado Un viaje al micro A ver Vamos Vamos a ver Qué Qué hay aquí Tío A ver Si yo El que digo yo No sé cuánto No Esto no Macho Bueno A ver Aquí El DEU 120 Es una buena máquina Me acuerdo En una época Que usaba mucho De este estilo Mira Vale 22 Lo que pasa Que claro Así pelado ¿Sabes? Si le empiezas a Bueno esto 1600 El otro 1400 Puede ir Puede ir 1600 Estas me gustan Bueno Mira Así serían 123 123 123 1000 Macho Pero Claro No tengo 123 250 No tengo No tengo yo Para A ver Cuánto sale El remolque El remolque De tronco Uno baratito Tampoco busco Nada Del otro mundo Nada Nada complicado ¿Sabes? Este vale 4000 Tío Bueno No llego Y este vale 4500 Este también lo necesito Para arrastrar los troncos ¿Sabes? Bueno Necesito muchas cosas Y no No puedo Este lo podría comprar Este lo podría comprar Son 4000 Me queda poco Para A ver Standard 2 Standard 3 Ahí me gusta Que tenga Mira Este se lo vamos a poner Bueno Este se lo vamos a poner Por las dudas El color Este le vamos a poner Rojo Hardly Que es un rojo Medio apagado Y el color De las llantas Yo siempre le pongo Este Que me gusta Como queda Y esto 4500 Bueno Mira Lo vamos a Lo vamos a comprar Bueno Gente Ya tenemos Ya tenemos El remolque ¿Sabes? Pero Nos falta Que lo lleve Y no estamos Muy lejos No estamos Muy lejos Así que Nada Gente Yo voy a volver Voy a cortar Voy a cortar Esa Esos 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 troncos Y compraré Compraré El Deus Y nada Nos estamos Viendo Voy a hacer Limpieza Nos estamos Viendo En el próximo Episodio Aquí en el bosque Muchísimas Muchísimas Gracias Por haberme Acompañado Hasta aquí Suscribiros Si aún No lo estáis Dale like Al vídeo Si es que Te ha gustado Y nada Nos vemos En la próxima Nos vemos Gente Muchísimas Gracias Chau Chau